¿Para qué nos sirve esto entonces en caso de que algún compañero se caiga y no tenemos cerca algún médico? Se raspe o se lastimó el hombro o el codo o la muñeca, lo que vamos a hacer con nuestra pañoleta es inmovilizarla, es sencillo, ya vieron la parte de abajo, ponemos el brazo en medio y cruzamos por este lado con un nudo rizo o llano, es de los normales. ¿Es como así desesperada? Con eso nosotros estamos inmovilizando y podemos sacar de donde estemos, podemos sacar a nuestro compañero herido para que lo cheque ya un médico ahí. Y cuando venga el médico, pues ya le decimos, para que ya no se siga moviendo el músculo o ya no se siga desgarrando cualquier herida. Ahora, cuando una persona está totalmente que se ilusionó y se le salió el hueso, se agarra dos palos o dos tablillas, se le pone por decir al pie, se le pone las dos tablillas acá a los lados, se presta las dos pañoletas de cualquier movimiento y se le pone las dos tablillas. Se amarra la pañoleta y se desmoviliza, se desmoviliza, se desmoviliza, para que no se mueva y ya no se desgarra ningún músculo. Ahora, pues, agua, no es agua jovencito.